Hola amigos, en esta oportunidad vamos a conversar sobre los volcanes. El volcán es el lugar de la corteza por donde emanan gases, cenizas y lava que proceden del interior de la tierra. Su estudio está a cargo de la vulcanología. Origen de los volcanes, al chocar dos placas entre sí, se friccionan, aumentando la temperatura, lo que da lugar a que las rocas se conviertan en magma, que por presión de los gases y por su menor densidad, se desplazan hacia la superficie, produciendo sacudidas al salir de la corteza. Partes de un volcán Tenemos el foco, la chimenea, el cráter y el cono. El foco u hogar es el depósito del magma, que se encuentra en la pirósfera. La chimenea es el conducto por donde asciende el magma. El cráter es la boca externa del volcán. El cono es la elevación que se forma por acumulación y sodificación del material arrojado al exterior. ¿Qué es la lava? La lava es el magma, o roca en estado incandescente, que fluye del volcán a unos mil grados centígrados de temperatura. Los volcanes submarinos, al arrojar su lava, pueden formar islas volcánicas, como las de Oceanía. Clases de volcanes Tenemos activos, durmientes y apagados. Los volcanes activos están en constante erupción. Los volcanes durmientes, presentan solo fumarolas que expulsan gases. Y los volcanes apagados o extintos, no arrojan lava ni gases. Las zonas volcánicas del mundo Tenemos el Círculo de Fuego del Pacífico y el Cinturón Alpino-Caucaso-Himalayo. El Círculo de Fuego del Pacífico abarca la costa occidental de América y la oriental de Asia y Oceanía. El Cinturón Alpino-Caucaso-Himalayo abarca todo el Mediterráneo, prolongándose hasta el sureste asiático. Existen otros volcanes que no pertenecen a ninguno de estos grupos mencionados. Ejemplo, el Monte Pelé en el Caribe, Kilimanjaro en Kenia. Bueno amigos, este es un resumen sobre los volcanes. Si te gustó este video dale click en me gusta. Nos encontraremos en un siguiente video en el canal Avegal. Hasta pronto.